¿Qué tal seguidores del canon? Pues hoy vamos a analizar el nuevo trailer de Star Wars Battlefront 2. Yo pensé que ya no íbamos a tener más contenido, pero Electronic Arts nos sorprendió con este video por hace dos días, me parece escasos dos días salió este video. De primera instancia pues tenemos Takodana, uno de los planetas presentes en The Force Awakens, y a mí me parece interesante que podamos ver el castillo de Mascanata, o sea ya sabíamos que iba a venir, pero no se me había ocurrido el hecho de que vamos a poder explorar las banderas, o sea vamos a poder ver esas banderas de cerca. Durante la película notamos algunas cosas muy interesantes a pesar de que salían como fracciones de segundo, sabemos que está la bandera mandaloriana, la bandera de la Guardia de la Muerte, y otra cosa interesante es que sale la legión de Estados Unidos, la Garrison, la 501, es una asociación caritativa y fue genial que metieran la bandera de esta asociación caritativa en este planeta, ¿no? Entonces esperamos que para el diseño del juego pues se haya mantenido, y ahora sí vamos a poder explorar las banderas con un poco más de calma. Inmediatamente después tenemos pues el bosque de Takodana, este planeta supongo que sigue siendo Takodana por el hecho de que es la primera orden, y por ahí tenemos un Flametrooper, ya ha comprobado que sí vamos a poder usar el lanzallamas a placer, eso va a estar genial. Es una habilidad que en el Battlefront 1 no solamente tenía Boba Fett y era esta de disparar fuego, pero ahora la tendremos con un soldado pesado llamado Flametrooper. Otra cosa que quiero destacar aquí es que la batalla se ve bastante intensa, podemos ver humo por todas partes, entonces yo creo que va a ser bastante catastrófico todo el ambiente que vamos a vivir en las peleas. Después tenemos batallas espaciales, ya vimos que las batallas espaciales se ve que van a ser bastante también catastróficas, bastante épicas, y aquí tenemos una corbeta corelliana siendo destrozada por una TIE Fighter. Me gusta mucho la parte del fuego, o sea como el efecto que nos da el fuego, porque si pueden ver en los motores de la Tantive IV, pues está propagando este incendio que sale desde la parte media de la nave, entonces yo creo que esas físicas están muy bien logradas. Me parece que este planeta es Fondor, entonces yo creo que vamos a poder destruir este tipo de naves rebelde, ¿no? A darle duro a la escoria rebelde. Después tenemos estos Turbolaser, esto no tiene mucho que decir, ya habíamos visto este tipo de batallas espaciales. También esta escena de Iden Versio volando al espacio ya la habíamos visto. Aquí tenemos al Traitor, ahora sí nos traicionó otra vez, ¿no? Que odiaba mucho Battlefront, pues ahora ya le pagaron para que hable bien. Y bueno, tenemos otra vez Takodana, aquí tenemos a Kylo Ren. Este pasaje me parece que es el que sale en la película donde Rey va corriendo y todo, porque se ve muy estrecho, yo creo que es un lago sin agua ya. Bueno, no un lago, un río, ¿no? Y aquí tenemos a Kylo peleando contra los soldados de la Resistencia. También como algo que les digo, les voy a remarcar bastante, es que tenemos estos efectos como de humo, ¿no? Estas esporas volando por todas partes, entonces va a ser un poco caótico esto, estas batallas, ¿no? Y eso se agradece bastante. También tenemos la pelea espacial dentro del carguero de Fondor. Y aquí tenemos una nueva escena de Iden Versio llegando a lo que parece ser un crucero rebelde. Por ahí tenemos una X-Wing en el suelo. Y no sé si estoy mal, pero según yo esa X-Wing que está ahí, es de las de The Force Awakens, es las X-Wings nuevas. Entonces posiblemente Iden Versio se enfrenta a la Resistencia en algún momento. La verdad no sé si esto pueda ser real, porque se supone que la Resistencia se formó 6 años antes de The Force Awakens. Entonces si es así, pues Iden Versio va a estar bastante grande para ese entonces. Tenemos confirmadísimo el modo cooperativo, el arcade. Este modo no es online, sino que es en... ¿cómo se puede decir? En una sola consola. Supongo que se puede jugar en modo remoto también, pero a lo que me refiero es que no es una partida online masiva, ¿no? Entonces los Stomp Troopers que vemos al fondo, pues son manejados por la inteligencia artificial. También tenemos escenas de Naboo, escenas que ya habíamos visto antes, así que no voy a decir nada de estas. También tenemos aquí el MTT Tank, aquí volamos el Palacio de Naboo. Las locaciones nos dicen que va a ser pues obviamente más contenido. Tenemos 4 contra 18. Creo que esto no es nada que no supiéramos tampoco. Los héroes tenemos confirmados hasta ahora 14, pero yo espero que vayan aumentando el número de héroes. Y vehículos, pues ni hablar. Creo que todos estamos felices con que tengamos más vehículos tanto terrestres como aéreos. Y sobre todo terrestres, ¿no? Porque me parece que en Battlefront 1 el único vehículo terrestre eran los del Imperio. La rebelión estaba bastante jodida en ese aspecto. Tenemos más escenas de camino. De hecho estas ya las habíamos visto anteriormente. Pero algo que me gustó mucho es que aquí nos mencionan los planetas que vamos a tener. Tatooine creo que es de los que muchos esperamos. Y algo muy curioso es que en esta imagen podemos ver que solo para single player, o sea no se va a usar en los online. Tenemos a Zulust, a Pilio, ese planeta no me suena mucho. A Bardos y a Bespin. Bardos es el planeta imperial que vimos ya durante los trailers. Entonces va a estar interesante. Tenemos ausencia de varios planetas también, también cabe destacar eso. Pero yo tengo la esperanza de que los metan con algún DLC. Ya se confirmó que van a ser gratuitos desde hace un buen rato. Entonces no hay nada que temer, yo creo que sí vamos a tener más planetas. Lo demás también es parte del trailer que ya habíamos visto anteriormente. Aquí vienen las clases de soldados. Tenemos algunos rebeldes. Algunos oficiales de la república como ese clon. Tenemos también el Snow Trooper. Yo creo que ese va a estar en la Starkiller Base. Tenemos droides, droides de batalla de diferentes colores. Esto era lo que yo tenía como mis dudas. Yo creo que por cada mapa que escojamos vamos a tener un tipo diferente de infantería. Algo así como lo que veíamos en el Battlefront 2 de Pandemic. Al menos en la computadora podías usar a los soldados marines en los climas nevados y demás. De hecho este almirante de aquí me parece que son de los que venían adentro de los AT-AT. De hecho el comandante Beards tenía un traje muy parecido. Este droide por su parte siento que va a ser de climas arenosos. O sea, climas ahí medio hostiles. Y aquí tenemos a algunos soldados rebeldes. Y bueno, aquí tenemos las clases que va a haber. Que tenemos asalto, soldado pesado, especialista. Que yo creo que va a ser como el francotirador. Porque aquí se ve una escena donde puede matar a alguien a distancia. Y el oficial. Creo que este oficial está en Jakku. No sé si esté equivocado. Pero va a ser genial poder pelear dentro de la chatarra. O sea, creo que eso es algo que se dejó muy de lejos en Battlefront 1. Simplemente teníamos por ahí una corbeta coreliana tirada. Y no podías entrar en realidad. Solo pasados por debajo de ella. Pero aquí, por lo que podemos ver. Sí estamos dentro de una especie de nave enorme. Y lo que parece ser el hangar. Las cartas estelares también se ve que han mejorado muchísimo. Aquí tenemos el escudo de pelotón. Y cosas que ya conocíamos. Sin embargo, la carta número 4 supongo que es la que nos da este Heavy Trooper. Estos Heavy Troopers habían aparecido en el Battlefront del PCP. Pero aquí ya los tenemos ahora sí que con mejores gráficos. Y también regresó la TL-50. La TL-50. Esta arma está rotísima en Battlefront 1. Se me hizo muy raro verla aquí. Y como pueden ver, el de arriba, el RT-97C. Pues también me parece que es un arma que ya habíamos visto. El FWMB-10K. Ese es de la primera orden. De hecho, se lo hemos visto a los soldados pesados de la primera orden. Y el DC-15LE. También es de la primera orden. Entonces yo creo que se van a poder usar en diferentes épocas. Aquí tenemos una de mis partes favoritas. Y es cuando tenemos los templos Masashi de Javin. Aquí tenemos este Skull Trooper saliendo ahí disparado por un cohete. Me gustó mucho esta escena. De hecho, me recuerda mucho al juego de Kyle Katarn. Al Jedi Outcast. Porque en una parte de ese juego entrabas a algunos templos a estudiar lo de la fuerza. Y estos pasillos se parecen mucho. O sea, se conserva esa esencia de Javin. Eso me agradó mucho. No se modificó para nada. Hasta ahorita el mapa que más ganas tengo de jugar es Javin 4. Otra cosa que me agradó es lo que se menciona aquí. Que los puntos de batalla o los Battle Points. Se van a poder usar para diferentes cosas. No tanto como en el otro Battlefront. Que eran meramente como para subir de nivel y abrir skins. Sino que aquí parece ser que lo vamos a usar para diferentes habilidades. El, por ejemplo, las clases que tenemos aquí. Que es el Flame Trooper. Uno que ya habíamos visto antes. Tenemos al Battle Royale B2. Este, la verdad, me muero por usarlo. No sé por qué soy tan fan de estos androides. También tenemos a los Wookies. A ver qué tal se comportan los Wookies en el terreno de batalla. Y a los Death Troopers. Esto ya los habíamos usado en Battlefront 1. Entonces, supongo que solo van a tener alguna que otra habilidad diferente. ¿No? Como para enriquecerlo. De naves terrestres, pues tenemos el MTT. El tanque de la Federación. De ahorita se me fue el nombre. También tenemos a las naves imperiales nuevas. Por ejemplo, tenemos la TIE Bomber. Estoy muy emocionado de poder usar esa nave. Y naves aéreas. Tenemos la J-Wings de la República. Tenemos la TIE Silencer de Kylo Ren. Que ya la habíamos visto. Droides Buitre. Que habíamos podido ver sobre Naboo. Y bueno, los héroes nos dicen que van a ser ahora 14. Entre los nuevos, pues está Darth Maul. Que es el que vamos a poder usar en la beta, supongo. También tenemos a Boba Fett. A Rey. Boba Fett no es nuevo, pero cabe mencionarlo. Y aquí, bueno, tenemos la Estrella de la Muerte. Es una nueva Estrella de la Muerte. Porque me parece que es la número 2. Entonces, esperemos a ver qué tal está esto. Han solo tiene nuevas habilidades. Por ejemplo, ahí lo vimos lanzar una granada. Luke Skywalker, pues luce muy parecido a Luke Skywalker del episodio 1. Solo que aquí su fuerza parece que ha aumentado. Luego tenemos este anillo en Fondor. Esto, pues ya lo habíamos visto en el gameplay que subieron completo de esas batallas. Y bueno, aquí tenemos las demás naves de los héroes. No hay mucho que decir de esta parte. Ya que esto ya lo habíamos visto. Y bueno, las cartas estelares. Creo que va a ser lo que se modificó muchísimo en este juego. Aquí tenemos a la X-Wing, a un androide, a la mina láser, Boba Fett. Y cosas que ya conocíamos, pero creo que esta modificación que le han hecho va a estar bien. De hecho, en este gameplay de aquí se ve como una carta estelar. Que es con la que este rebelde tira al AT-Z, al pollo. Luego tenemos más escenas de Javin. Y la verdad es que este lugar me está encantando mucho. No sé, como Javin es una zona arqueológica real, pues me gusta mucho. Entonces yo creo que va a ser de los mapas que más voy a explorar cuando lo juegue. Aquí tenemos también que nos van a dar como habilidades especiales. Y este soldado de aquí se parece mucho a un clon. No sé si es un clon rebelde, pero se me hizo muy curioso esa parte del tráiler. Yo creo que no es un clon, la verdad espero que no. Y aquí tenemos los niveles de rareza. Que van a ser como los artículos random que te van a salir en estas cajas. Tenemos el nivel 1 que es nada raro. Y el último nivel que tiene 4 casillas en platino. Que van a ser los números más raros de los que te van a regalar. Algo así como los packs de Gears of War. Aquí tenemos también a Boba Fett. Podemos ver nuevas habilidades en él como estos cohetes que salen de la muñeca. Ya puede disparar varios cohetes al mismo tiempo porque nada más disparaba uno. Entonces eso nos va a dar bastante ventaja con Boba Fett. En los modos multiplayer pues tenemos algunos que ya conocíamos como el Starfighter Assault. El Galactic Assault, este también se oye bastante interesante. Blast, que podemos ver ahí a los soldados de la república. Strike y héroes contra villanos. Que creo que hacía bastante falta porque vamos a tener más villanos y héroes en este juego. Entonces se va a aprovechar mucho más. Aquí tenemos una habilidad medio extraña que puedes matar bastante rápido. En esta escena de este soldado rebelde totalmente equipado. No sé si esta que está aquí sea Leia. Parece mucho el traje de Leia de los cómics. Entonces si meten ese traje va a estar muy genial que metan cosas del universo expandido. De hecho ya tenemos ahí algunas cosas como Fondor y eso. Pero este traje es el que sale en el cómic de princesa, una princesa sin planeta me parece. En héroes contra villanos pudimos ver a Rey contra Darth Maul. Entonces si no te gustan esas cosas que están haciendo como crossovers de eras. Pues al final de cuentas los vamos a tener. Después tenemos el Starfighter Assault presentado por la batalla sobre Ryloth. Eso ya lo habíamos visto. Naboo, el Galactic Assault también ya lo habíamos apreciado en algunos gameplays. Y aquí tenemos otra escena nueva de Jabin 4. Y la verdad es que cada que veo Jabin 4 me enamoro más. Aquí podemos notar una U-Wing. O sea esta es de Rogue One. Yo creo que vamos a tener ahí también el crossover de eras. Porque derecho de esta imagen se ve el halcón milenario. Entonces está bastante genial que hayan metido una U-Wing. Esperemos ver más cosas de Rogue One. Esperemos que pronto se confirme que van a meter más planetas. Espero que no desaparezca Scarif. Algo que me gustaría ver mucho en este Battlefront sería un mapa especial de Jedha. Creo que todos esperamos eso. Otras batallas en Jabin. Pero estas ya son individuales. Y también podemos ver a Han Solo matar un soldado pesado. Aquí estamos en Takodana. Y aquí se confirma lo que estaba diciendo al principio de poder explorarlo de las banderas. Porque aquí a la derecha de la... A la izquierda, perdón, a la izquierda de la pantalla de abajo. Pues podemos ver ahí las banderas. Entonces sí las vamos a poder apreciar muchísimo mejor ya jugándolo. Tenemos también mapas como Naboo. Esto ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos otra pista... Otra pizca, perdón, de la campaña del juego. Donde le dicen a Aiden Bercio que el emperador ha fallecido. Esto ya lo sabíamos. Que esta historia va a contar lo que pasó entre el retorno del Jedi y The Force Awakens. Aquí tenemos una escena de la campaña. Y la verdad es que me está encantando el aspecto visual que tiene. Parece ser que ya al fin está acabada totalmente. Podemos notar que hay un soldado Cuarren en el suelo. Y allá al fondo están electrocutando otro con el androide que trae en la espalda Aiden Bercio. Pero no sé, el tipo de cámara que están empleando aquí la verdad me está encantando mucho. Creo que va a ser un excelente juego respecto a la campaña. Y aquí también tenemos cuando encinde la TIE Fighter. Eso se ve genial, se ve muy realista. Tenemos escenas que ya hemos visto de la historia. Tenemos por aquí a Kylo Ren también. Aquí tenemos a Jakku. Es otra parte que cabe destacar. Porque como les digo, al parecer la chatarra ya tiene más interiores. Porque en el Battlefront 1 no tenía interiores la chatarra. Con trabajo te podías esconder atrás de un muro o una cúpula. Pero aquí al parecer puedes entrar a las naves. Tenemos escenas rápidas, muy rápidas de camino. Takodana otra vez. De hecho esta es la zona de la batalla. Y aquí tenemos que está confirmado a Phasma y a Finn. Yo creo que nadie está emocionado por Finn más que Jombo llega. Pero Phasma que esperemos que se le dé una buena habilidad. Yo creo que va a ser como el tanque de la primera orden. Al menos eso espero. Y bueno, tenemos aquí los héroes a Yoda y a Maul. Este fue el del primer tráiler. También lo de Rey contra Kylo Ren. Y no hay mucho ya que decir de aquí en adelante me parece. Creo que todo esto ya lo conocíamos. Y bueno, aquí acabamos con Battlefront 2. No sé ustedes qué opinan de este tráiler. Pero la verdad estoy hypeado con este juego. Ya estamos a una semana tal vez menos. Como a un día, perdón no menos. Como a cinco días de la beta de Battlefront 2. Entonces esperemos que de verdad cumpla todas nuestras expectativas. Yo tengo mucha, como que mucha emoción por jugar en Javin 4. Poder jugar en Fondor. No sé, simplemente me está encantando como están presentando Battlefront 2. Esperemos que sea un producto genial. Yo creo que este es nuestro Battlefront que estábamos esperando mis amigos. Así que ya saben, en Jeshua Revan van a tener directos de este juego en cuanto salga la beta. Entonces estén al pendiente ese día en la madrugada. Porque seguramente haremos un directo. Espero que este video les haya gustado. Déjenme su like si quieren más reseñas. O mejor dicho, más reviews de los trailers. Y también ya se nos viene el trailer de Los Últimos Jedi. Así que también lo van a tener en el canal. Sin más que decir, muchas gracias por apoyar este canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.